capítulo 3 santuarios en el desierto ha pasado algún tiempo desde que hablo usando un cuerpo físico es cierto he estado usando la forma astral para muchas de mis enseñanzas en los últimos tiempos de hecho he estado apareciendo en lugares de todo el mundo no penséis que he desaparecido una de las razones por la que este tema de las enseñanzas de jesús parece tan inusual o tan fantástico es que vuestra cultura se tiene la idea de que he estado ausente durante 2000 años pero este por supuesto no es el caso he estado trabajando desde este lado con muchos seres a lo largo de los siglos he estado trabajando con muchos seres ayudándolos con sus vidas y sus comunicaciones con el mundo este es un ejemplo de como la estrechez de las creencias de su cultura sobre mí sobre mi nombre y lo que significa han perpetrado una falsedad la idea de que he estado ausente durante 2000 años y de repente aparezco en esta forma de voz en una mujer de la costa oeste de canadá parece increíble pero esto se debe a que has creído mentiras dado su tiempo de creencias es improbable sin embargo esto no es lo que ha estado sucediendo he estado muy activo y sigo estando activo a través de muchos seres diferentes en el planeta ofreciéndoles inspiración ofreciéndoles sanación y ofreciéndoles comunicaciones título comprender atributos físicos de la historia de jesús muchos de ustedes asumen que sólo trabajo en su cultura y que si alguien me encontrará sabría quién soy esto por supuesto no es el caso hay muchos seres que no tienen idea de cómo luzco tienes tus pinturas religiosas de un tipo anglosajón barbudo y ojos azules pero por supuesto esa no es la forma física que adopté en la vida del desierto sobre la que escribimos tenía el pelo negro y rizado tenía la piel bastante oscura especialmente en los meses de verano y no estaba predispuesto a llevar el pelo muy largo fui rebelde a menudo estaba afuera y mantuve un poco más corto de lo que muestran tus imágenes de mí así que incluso si me conocieran hoy no me reconocerían como este ser que consideran jesús puedo aparecer en tus sueños en esa forma simplemente para darte el mensaje de que soy yo pero cuando elijo proyectar mi forma astral en el mundo físico generalmente no soy reconocido como el ser que soy que me conviene muy bien así que continuamos con nuestra historia el relato que estoy tejiendo de mi vida mi vida real no la vida de fantasía que está revelada por el misterio incluyendo todos los años de ella sobre los que no tienes escritos por supuesto estaba viviendo en mi vida plenamente y de una manera emocionante título el dueño de la caravana hemos llegado al punto en el que viajé con una caravana a través del desierto al norte de áfrica creo que en dirección sureste esto es algo que estaba en manos del capitán del grupo en el que viajaba de hecho estaba caminando con este grupo de vez en cuando montábamos en camello pero los que íbamos en la caravana íbamos mayoritariamente a pie ayudé a cuidar un camello en particular que encontré muy fascinante era una criatura cascarrabias pero aprecié su arduo trabajo y su voluntad de caminar en una larga fila llevando suministros y materiales pesados a una parte del mundo que estaba tan emocionado de ver como dije me estaba haciendo bastante amigable con el dueño de la caravana porque en aquellos días esta gente era dueña de estos animales y en algunos casos había propiedad exclusiva del sendero mismo este no fue el caso en este caso particular este ser estaba usando lo que se consideraría una carretera aunque era una línea en el área nada más pero estos seres conocían cada recodo de estos caminos sabían exactamente dónde estaba el agua y sabían exactamente dónde estaban los peligros en términos de bandidos y ese tipo de cosas parecíamos pasar un rato relajado y maravilloso el capitán de la caravana era un hombre moreno muy guapo y con barba y ojos negros muy oscuros llevaba turbante y era encantador inteligente le obsequiaba historias de sus hazañas con las mujeres y el dinero y deduje que era bastante rico sin embargo cómo se define la riqueza esto es algo de lo que hablaré en este momento su vida era de libertad y elección y en verdad era muy feliz tenía todas sus necesidades satisfechas en términos de comida compañía y aventuras pero tal vez algunos que los hubieran visto durmiendo en el desierto en una tienda de campaña por la noche habrían dicho que era pobre pero si pasabas algún tiempo con él verías que era muy rico no habría cambiado su vida por nada no habría cambiado su vida por una existencia sedentaria en un hogar con todas esas tareas domésticas subtítulo una lección rápida la búsqueda de la riqueza material esto es algo en los que muchos de ustedes deben pensar en su mundo occidental están convencidos de que ser propietarios de una vivienda es su salvación y sin embargo muchos de ustedes están sobrecargados con sus casas muchos de ustedes están sobrecargados con sus posesiones hasta el punto de que no hay espacio para el tiempo de espera no hay espacio para la libertad es necesario cortar el césped limpiar los canalones fregar los pisos de de las cocinas y para la mente occidental tenemos estos enormes edificios son albatros alrededor de vuestro cuello que los alejan de las aventuras en las que sus corazones desean que participen porque es lo que me encontraba el viaje de un corazón no sabía dónde estaba o lo que encontraría pero sabía que bueno sabía que aprendería algo nuevo por eso muchos de ustedes están aburridos están en prisiones de materialismo están en las cárceles de las televisiones y creen que eso es vivir y de hecho no lo es te levantas y vas a trabajar un lunes por la mañana solo para repetir tu semana nuevamente el viernes por la noche caes en la inconsciencia alcohólica mientras miras programas de televisión y el fin de semana corres de un lado a otro haciendo otro tipo de trabajo y sin embargo las recreaciones que tienes son limitadas y tu alegría es a menudo muy limitada la cultura en la que vives es triste ves imágenes de personas con sus barcos escalando montañas o ese tipo de cosas pero para muchos de ustedes sus abrumadoras responsabilidades nublan estas experiencias ser verdaderamente libre es algo que no comprenden su mundo físico no sólo está ocupado con enormes responsabilidades pero tu mente también está ocupada con las preocupaciones y temores de perder los objetos de tu deseo así que esto es algo en lo que deseo que pienses mientras imaginas mi viaje a través del desierto sin ningún destino particular y sin posesiones particulares simplemente estaba experimentando lo que veía todos los días esto es algo que muchos de ustedes deberían pensar en hacer deberías pensar en vender tus posesiones materiales porque si no eres feliz en tu hogar porque quedártelo libérate de esas responsabilidades liquida tus activos y vive la aventura descubrirás que tu vida es mucho más emocionante y para muchos de ustedes el tipo de dinero que pueden obtener al liquidar sus activos les proporcionaría la vida de un rey en algunos países sin duda es algo sobre lo que deberían reflexionar ciertamente es algo lo que debes pensar cuando tu presión arterial esté alta y tus cinturas se expanda porque tu cuerpo te está diciendo que no estás viviendo una vida saludable y tu presión arterial es un corazón a punto de estallar de tristeza eso es lo que es título los oasis caminamos por el desierto durante lo que yo consideraría de 7 a 10 días íbamos a un ritmo pero fue un trabajo duro como ustedes lo llaman el desierto en sí no es tan resbaladizo como podría imaginarse el terreno es duro y a menudo hay dunas a nuestro alrededor pero el sindero estaba bien establecido y se hizo un tiempo rápido en términos de velocidad al caminar nos levantábamos al amanecer a veces si había luna llena caminábamos durante la noche para descansar durante las horas más calurosas del día ya que la luna cercana a la llena proporcionaba una luz hermosa y el frescor de la noche era muy apreciado a veces tenemos que viajar de día es cierto pero elegíamos viajar temprano en la mañana si este era el caso y a menudo estábamos instalados en tiendas de campaña el mediodía si hubiera un oasis habría agua y sombra de los árboles eso fue muy muy apreciado por los viajeros éramos varios seis viajeros todos hombres por supuesto las mujeres realmente no se les permitía hacer este tipo de cosas en aquellos días y no es tanto su tendencia es verdad hoy en día hay mujeres en su mundo que disfrutan de la aventura así que no deseo degradarlas de ninguna manera tu cultura al menos ha dado a las mujeres más libertad y por ello deberían estar agradecidos las mujeres encarceladas y restringidas en culturas dominadas por hombres son un recurso que se pierde no estás controlando nada simplemente estás perdiendo una de las fuerzas más poderosas benévolas y creativas del planeta una mujer libre que es capaz de expresarse de la forma que elija es un regalo de dios y todos los hombres que estén leyendo este libro seguramente deben ver que a su cultura en este momento le falta gran parte de esa energía femenina la gente se ha vuelto muy desequilibrada y por supuesto esta es una de las lecciones sobre las que yo estoy escribiendo los hombres deben comenzar a mirar a las mujeres en sus vidas con más respeto porque las mujeres pueden ofrecer muchas riquezas en términos de información espiritual están más abiertas que los hombres al uno físico porque su enfoque es menos estrecho y más fácil reciben descargas de información con mucha más facilidad que los hombres que se centran intensamente en el mundo material y los reinos físicos nuestro primero oasis surgió del desierto cuatro días después de nuestro viaje estoy adivinando aquí no llevé un diario exacto de este viaje fue largo pero llevé un diario mi amigo capitán me había regalado un maravilloso diario encuadernado en cuero y escribir las historias de los viajes y experiencias en las que estuve involucrado llegamos a este oasis y efectivamente en este lugar se construyó un pueblo entero no era un oasis de seis o diez palmeras alrededor de un pequeño pozo se trataba de una comunidad masiva de seres alrededor de una considerada masa de agua un pequeño lago que era alimentado por muchos manantiales se podían ver surgiendo del desierto burbujeantes con agua clara y hermosa de hecho fue genial cuando salió por primera vez había muchas tiendas de campaña calculo que unas 50 de ellas permanentes que estaban bellamente decoradas con productos de las caravanas de camellos que pasaban por allí siempre que llegaba una caravana el pago era un objeto como alfombras telas y cosas llamadas saris que eran nuevas para mí estos hermosos trozos de tela me intrigaron y me dijeron que efectivamente procedían de la india estas tiendas estaban cubiertas sus techos estaban cubiertos con saris de oro y otros hermosos colores soplaban con la brisa había borlas adornando las puertas había campanillas y tejidos de todo tipo y en el suelo cojines fue la vista más magnífica nunca había visto nada parecido mi casa era modesta de barro madera y algunos ladrillos cocidos al sol era de naturaleza bastante sencilla y sin adornos diría yo cuando regresé a casa después de este viaje me volví mucho más creativo en las decoraciones que usé me traje algunas cosas a casa era en verdad una vista magnífica este grupo de palmeras en el desierto alrededor de esta masa de agua el ajetreo allí y los niños jugando no se permitía nadar porque el agua se consideraba un recurso muy valioso cualquiera que quisiera lavarse tenía que sacar agua del lago no permitieron que todos entraran en ella y por eso estaba muy agradecido mientras bebía esta agua pude ver que si no hubieran respetado el cuerpo de agua este podría haberse contaminado pero tal como estaba era de naturaleza prístina cristalina y maravillosamente fresca al tacto si lograbas llenar un balde desde un área donde nacía el manantial debe haber venido de lo más profundo de la tierra eso es todo lo que sabía allí pasamos varios días descansando la pausa fue tanto de esparcimiento como de descanso el hombre que dirigía la caravana era muy sociable y tenía una mujer en el campamento con la que disfrutaba pasar tiempo así que pasamos tres días allí me intrigó mucho todo el asunto y comencé a intentar aprender idioma pero en tres días no se puede hacer mucho aprendí algunas palabras señalando cosas y diciendo la palabra que conocía como lo harías cuando estás en un país extranjero esto me pareció bastante intrigante su idioma era difícil era muy gutural en el fondo de la garganta y me resultaba muy difícil hablar a las mujeres no se les permitía comunicarse con el resto de nosotros estaban cubiertas y pasaban gran parte del tiempo en el interior pero yo diría que había un área de complejo que era más para las mujeres pero no puedo culpar a estas personas por proteger a las mujeres de viajeros itinerantes como nosotros estábamos bastante sucios cuando llegamos después de cuatro días de dormir en el desierto con polvo viento y ese tipo de cosas pero cuando nos fuimos ya estábamos limpios nuestra ropa había sido un poco limpiada pudimos lavarlos enjuagarlos colgarlos y nos proporcionaron ropa para reemplazarla para que fuéramos modestos en nuestra vestimenta había una preocupación considerable por mantener el cuerpo cubierto después de tres días nos fuimos faltos de algunas chocherías y objetos que utilizamos como pago pudimos ver que estas cosas proporcionaban una vida muy agradable a estos seres no sólo estaban adornados con ropas hermosas y sus hogares adornados con cosas maravillosas sino que también habían recibido alimentos bastante exóticos mi querido amigo el dueño del camello tenía una canasta con alimentos particularmente deliciosos reservados para estos seres así que era una manera maravillosa de ganarse de la vida aunque la gente allí tenía movimientos bastante restringidos en tener que permanecer en ese lugar en particular no me hubiera gustado vivir allí mucho tiempo tres días estuvo bien para mí estaba feliz de volver al camino y continuar mi viaje mientras viajamos durante el resto de ese viaje de 10 días estuvimos 10 días de viaje sin incluir los tres días en el primer oasis nos detuvimos en otros oasis dos días antes del final de nuestro viaje y de hecho era muy similar en diseño aunque se podía ver un matiz diferente en la cultura los colores eran un poco diferentes y las decoraciones eran también diferentes no se expresaba tanto color era más bien una paleta similar con colores menos variados había más rojos y azules en este el otro era una cacofonía de color diría yo en el segundo oasis no pasamos mucho tiempo el dueño de la caravana tenía la intención de llegar a su destino así que nos quedamos a pasar la noche pagando nuevamente con productos y monedas le entregué una moneda de oro para poder quedarme y refrescarme allí no fue un pago que me molestara en absoluto fue una alegría magnífica descansar en estos lugares estos lugares frescos y sombreados después de caminar por el desierto durante tanto tiempo no sabía cómo le hacía el dueño en la caravana día tras día pero era una aventura maravillosa cuando yo participaba en ella título otro puerto marítimo al final de nuestra caminata llegamos a otra ciudad portuaria estaba claro que habíamos atravesado el desierto y estábamos en la costa una vez más no sé dónde estaría en un mapa moderno la ubicación de este lugar no importa nos recibieron en un patio donde se atendía a los camellos y se descargaba la mercancía me separé del capitán de la caravana como lo llamaba y acordamos que cuando viajara a casa regresaría a este lugar me dio una indicación aproximada de las épocas del año en las que estaría allí él estaba allí con tanta frecuencia que sentí que podía aparecer en cualquier momento y que no estaría muy lejos este viaje que hizo a través del desierto le llevó tres o cuatro semanas por lo que iba y volvía cada mes del año dijo que no descansaba con demasiada frecuencia de vez en cuando se tomaba un tiempo libre cuando lo hacía era en ese lugar entonces si estuviera descansando lo encontraría tenía allí una pequeña casa donde se hospedaba con una mujer conocida que vivía allí y era su criada y su compañera yo creo no profundicé en su relación personal no era asunto mío la ciudad era de tamaño mediano diría yo para la época en que vivía no era una ciudad grande pero sí nuevamente un puerto bullicioso estaba listo para pasar a la siguiente fase en mi viaje hice mi camino hasta el paseo marítimo con mi bolso y mis pocas posiciones ciertamente entonces no llevaba mucho estaba decidido que confiar en la capacidad del universo o en la capacidad del mundo para sustentarme todavía tenía monedas de oro y no estaba preocupado sabía que me proveerían era una conciencia que tenía que si entraba en el mundo me cuidarían a medida que me acercaba al puerto volví a ver más barcos así que decidí ver si podría lograr el mismo efecto que tuve en mi encuentro anterior en el puerto es decir hacerme amigo de un capitán que viajaba a los lugares que deseaba ver sin embargo en ese momento no sabía lo que deseaba ver estaba en una aventura experimentando el mundo y experimentando todo lo nuevo acerca de la cultura porque la cultura era muy diferente había muchos seres diferentes en esta ciudad portuaria no muy diferente a la de la anterior en la que había pasado un tiempo pero me di cuenta de que estaba en una parte diferente del mundo la ropa era muy diferente había trajes más largos y elaborados y muchos tocados las mujeres estaban completamente cubiertas lo cual no era el caso en mi zona del mundo donde las mujeres vestían modestamente pero no estaban cubiertas en el mismo grado que en este lugar en este lugar se cargaban y descargaban muchos animales exóticos había animales que nunca había visto antes animales que uno consideraría muy inusuales no entraré en grandes detalles de lo que eran pero había leopardos y leones este tipo de cosas que estaban siendo cargadas y descargadas no sé para qué servían juegos tal vez la matanza del imperio romano era bien conocida así que me imagino que ese era el destino de muchas de esas pobres bestias estaban estresados gruñendo o recostados en la asitud deseando volver a ser libres y salvajes me rompió el corazón verlos con tanta angustia porque no había nada que pudiera hacer fue una ilustración de la humanidad y su crueldad